El sábado, alrededor de las 22 horas, ingresó a nuestro hospital un niño de 3 años, procedente de un barrio de nuestra ciudad, el cual accidentalmente inhaló purpurina. Esta inhalación de purpurina le dio una afectación en su aparato respiratorio, que lo llevó a tener una insuficiencia respiratoria grave, aguda y grave, lo cual motivó que el niño sea internado en nuestro hospital, en terapia intensiva, en asistencia respiratoria mecánica en ese mismo momento. Y ella, bueno, lo que hizo fue, con el oxígeno y lo tenía con la mascarita, pero me tuvieron cuatro horas ahí abajo, que nadie me atendía. Sentadito en una silla, en la silla de la guardia. No actuaron inmediatamente. No actuaron inmediatamente. Ponían la máscara. Le pusieron oxígeno. Yo no me encontraba en mi domicilio en ese momento. De hecho, yo pensaba que era producto del cambio de tiempo, que le había dado un bronco de espama, sin saber qué había sucedido. O sea, no sabíamos nada nosotros. No hablábamos de eso. Cuando el niño aspira purpurina, esta purpurina llega hasta el nivel de los bronquios más pequeños y hasta el nivel alveolar y altera el intercambio gaseoso que se produce a nivel alveolar en los pulmones. Lo cual lleva a que el paciente tenga dificultad respiratoria, que va en constante aumento, hasta llegar a una situación crítica que necesite el apoyo de un aparato que respire por él, que es un respirador. Cuando yo a las doce de la noche, en cambio de guardia, cuando yo a un doctor en medio de eso escuchaba que puteaba, que decía, son pelotudos, cómo no. Este chico tendría que restar arriba de una noche. Tendrían que haber actuado inmediatamente. Tendrían que haber estado en terapia inmediatamente. Y fue después de cuatro horas de estar sentado en una noche. El chiquito estaba abajo. Cuando vino la doctora, vinieron dos doctoras de terapia, me dijo, o sea, directamente me dijo, el chiquito es grave lo que ha aspirado, lo que ha alabas, querido, es mortal. Ahí recién nos damos nosotros que es mortales. No tenían ni idea. A las doce de la noche recién nos dijeron que eso era mortal y que nunca No tenían ningún tratamiento. Después buscaron el medio, hablaron en el centro hospital. Hablaron a Buenos Aires y se comunicaron con el hospital Formosa y de ahí mandaron información que se podía hacer un lavaje de pulmones. De cual vino un doctor, un gastro dolor o algo así, y le efectuó justamente en la alcome. Y el doctor que practicó la alcome habló conmigo, porque el papá estaba muy quebrado, y bajó abajo, y él habló conmigo y me dijo que mi hijo estaba muy dañado conmigo, y que había mucha sangre, y que él lavó, lavó, hasta sacar lo que más se pudo. Y él me abrazó y me dijo que dio todo, y que hizo todo por mi hijo, lo que más pudo en sus manos. Que lo que yo necesitara de él, él estaba conmigo. Le agradezco un montón, porque fue el único doctor que habló sinceramente. Bueno, las complicaciones pueden ser muchísimas, pero el solo hecho de que esté en respirador ya es un indicador de gravedad de su problema. Yo creo que tenemos que esperar por lo menos 48 o 72 horas, como para que tengamos un pronóstico de su evolución.